Guillermo, ¿cuál es el tratamiento de la prostatitis crónica? Creo que la pregunta no es fácil. Si la prostatitis crónica, sobre el papel, se observa que hay un cultivo positivo, es decir, que una prostatitis crónica infecciosa, pues le va a dar pruebas antibióticos para su infección. ¿También las 8 o 10 semanas que hemos dicho en la UDA? Sí, sí. O sea, un tratamiento prolongado. Largo, largo. ¿Con antibióticos? Bueno, ya sabemos que es bacteriana, con el antibiótico no hay algo. Un tratamiento prolongado, de 6 o 8 semanas. Pero a esta gente que habitualmente tiene un componente psicológico a veces importante, pues hay que poner, además de un antiinflamatorio, lógicamente, ansiolítico. ¿Pero aunque sea bacteriana también? Aunque sea bacteriana, a estas personas que son molestias muy largas, sí se deben poner ansiolíticos. Porque, entre otras cosas, ellos muchas veces vienen pensando de que eso tiene mucha importancia para ellos e incluso que piensan que es un cáncer de próstata. Y entonces estas personas, frecuentemente, una vez que tú le has puesto un tratamiento de su antibiótico para el cultivo positivo, y a veces siguen con alguna molestia, pues sobre todo hay que tranquilizarlo de que no tienen un cáncer de próstata. Y eso es muy importante, porque muchas veces se van muy tranquilos. Es decir, lo que yo quería saber, que no tengo un cáncer de próstata. Y ahora mismo, pues las molestias esas muchas veces, que son muy vagas, pues las olvido, porque a veces se olvidan. Y por eso se pone también un ansiolítico. Vale. Y en medicina, tú acabas de decir que, o sea, es muy difícil a veces, el paciente te presiona y te dice, asegúreme usted que yo no tengo un cáncer de próstata. Y, hombre, es que eso no se puede asegurar, pero, o sea, tú me has dicho que prácticamente casi se lo aseguran, ¿no?, en estos casos. Hombre, a ver, dentro de unos límites, se lo asegura, el primer lugar es por la edad. O sea, no es frecuente que una persona de 30 o 40 años tenga un cáncer de próstata. Lo normal es que sea a partir de 50 o 60 años. Pero, vamos, 30 o 40 años, que es cuando se producen este tipo de enfermedades, no es frecuente que se tenga un cáncer de próstata. También se hace un tracto rectal, que el tracto rectal a veces puede descartar un cáncer de próstata. Y, a veces, para la más segura de ellos, para la más seguridad de ellos, no solamente la genecografía, sino que a veces se les pide un PSA, para que ellos estén tranquilos, más que otra cosa. Más que otra cosa. Bueno, y también nosotros, también, lógicamente. Sí, sí, sí. Porque a veces ocurre... Sí, que la medicina al 100% no es así. A veces ocurre, pero por eso se les pide, para que ellos estén tranquilos, un PSA. Si un PSA normal, un tracto rectal, un cultivo positivo, y a una persona que le toca la próstata y le duele, pues probablemente sea una próstata y discrónica. Que no tenga ningún problema, que no sea cancerosa. Y se van muchos muy tranquilos. Se van muchos muy tranquilos. Y el último caso sería la prostatitis crónica abasteriana, es decir, que los cultivos son negativos, que no hay infección, y que llamáis también... Se llama prostatodinia. Prostatodinia. Eso es un dolor que en el periné, igual que ocurre, por ejemplo, en la mujer que tiene dolores en el suelo pérvico, la mujer, el dolor pélviano, ese que a veces ocurre en muchas ocasiones. El dolor pélvico crónico que tiene. El pélvico crónico, pues aquí también tiene un dolor pélvico, y bueno, ahí solamente tenemos la vejiga y la próstata, y siempre estamos la culpa de la próstata. Pero lo que hacemos un cultivo es negativo. Es decir, ¿hay una prostatitis bacteriana? Pues no sabemos, porque a veces el cultivo, aunque sea positivo, no sale positivo en el análisis, como puede ser algunas veces. Y entonces la tratamos como uno, se llama una prostatodinia. ¿Cómo se trata la prostatodinia? Es el... Prácticamente igual que la prostatitis crónica, pero sin antibióticos. Vale. Es decir, ansiolíticos, relajantes musculares... Y tranquilizar a los pacientes. Y tranquilizar a los pacientes. Bueno, pues yo creo que las personas que vean el vídeo, si tienen prostatitis crónica, por lo menos van a tener claro qué es lo que hay que hacer, y que se relajen y que se tranquilicen. Muy bien. Muy bien.